Muy buenos amigos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro juego de Red Wings. Hace un tiempo ya subí un juego de esos de esta saga, por decirlo así, de juegos de aviones, y esta vez me han cedido el juego Red Wings American Age. Vamos a echarle una partidita, vamos a darle al botón A, como veis no he jugado todavía nada, empezamos por el capítulo 1, y de momento supongo que tenemos solo este avión, árbol de habilidades, tenemos las normales, vale, así que nada, vamos a darle a aceptar, y a por la primera visión. Como veis el arte del videojuego es así, tipo cómic y todo eso, y el propio juego, es decir, también es un poco así. James joined the squadron because he was fed up with living the mundane life of a farmer, and deep down in his heart, James always knew he was destined to do greater things, thus he did not think twice at the opportunity to fight in the name of the great ideals. And me, I was looking for an adventure, but we had one thing in common, we all share the same passion for flying, and the feeling of freedom that one experiences when soaring through the sky. Vale, pues aquí tenemos nuestro avioncito. Como veis aquí tenemos una brújula donde están los enemigos. Podemos acercar un poco de la mira para darles desde lejos. Vale, uno cayó. Vamos a buscar a otro más, ahí hay otro. Venga, ahí hemos llegado a otro, y por aquí tenemos otro dando vueltas. Ahí lo tenemos casi, eh. Enemy reinforcements arrived. Estos avos que hay aquí arriba nos vienen para llenar de munición y de combustible. Si pasamos por ellos, nos llegamos al combustible de munición. Ua, me derriba al contrario, estoy acá hecho el tornado. Enemy reinforcements arrived. Vamos a darle otra vez. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a buscar a dos. ahora 2 2 a hacer ese tornado ese y los invitamos 2 2 Venga, uno menos. Ahí está. Dejadme tranquilo, cabrones. Vas a recargarnos aquí. Me queda la bolsa. Ahí, le recargamos. Venga, y partimos a la batalla otra vez, eh. Venga, uno menos. Venga, uno menos. Venga. Vale, uno nos queda por aquí. Y otro por aquí, que ha subido por arriba. Venga, vámonos. Vale, misión cumplida. Una sola estrella. Qué tristeza. Una sola estrella. Ya nos puede haber dado una más, por lo menos, ¿no? Dos. Dos estrellas no estaría mal. No. 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 Es. Divino. No. 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 Se puede que se vea un poco de agua Se puede que se vea un poco de agua Y ya estáis El miedo a los tenemos que buscar un largo de estos de salvarnos vamos a tener uno pero es un poco más de vida volvemos a la batalla este carrero se sigue al contra aquí donde hay los otros y 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